Para que seguir así si ya no aguanto No tiene sentido abrir la puerta Solo llega no pas que se lleve el viento Hoy duele porque tu ya me olvidaste Y tu que me decías que jamás me olvidarías Hoy crecieron tus alas ya volaste para el sur Yo me quedé en el norte esperando que volvieras Y no volviste hoy me toca volar Y voy a aprender a volar por tu culpa Voy a esperar que me crezcan las alas también ya verás Y voy a aprender a volar por tu culpa Voy a esperar que me crezcan las alas también ya verás Me ofendes a mi por todo Y poquito a poquito me estás enseñando a volar Voy a aprender a volar por tu culpa Voy a esperar que me crezcan las alas también ya verás Yo sin quien Porque todo lo que miro trae recuerdos Hoy quiero decirte que te amo y aunque duela No mereces que te quiera Es cierto que uno quiere pero olvida Y tengo que buscar la forma de recuperarme Aunque me quedan dudas pronto se me va a olvidar Y espero que no digas que estás arrepentida Juro que quiero aprender a volar Y voy a aprender a volar por tu culpa Voy a esperar que me crezcan las alas también ya verás Y voy a aprender a volar por tu culpa Voy a esperar que me crezcan las alas también ya verás Tú me ofendes a mi por todo Tú me ofendes a mi por todo Y poquito a poquito me estás enseñando a volar Y voy a aprender a volar por tu culpa Voy a esperar que me crezcan las alas también ya verás Voy a aprender a volar por tu culpa Voy a esperar que me crezcan las alas también ya verás Y voy a aprender a volar por tu culpa Voy a esperar que me crezcan las alas también ya verás Voy a aprender a volar por tu culpa Voy a esperar que me crezcan las alas también ya verás Voy a aprender a volar por tu culpa, voy a esperar que me crezcan las alas también ya verás